Easy A relata las críticas que recibieron luego de alejarse de las batallas de freestyle. Criticarnos, no lograron ni seguir haciendo cosas grandes en el freestyle ni en la música, ni nada. Entonces nosotros, yo voy como el caballo, ¿viste? Para adelante. Es muy difícil pasar de hacer competencia de free a hacer música. Y sí, por eso no todos logran desenvolverse de manera exitosa en la música. Porque vos en una batalla de freestyle estás viendo los defectos al otro. Vos tenés la ropa gris, tenés el pelo así, tenés los auriculares, ¿entendés? Le buscás el defecto al otro. En la música vos tenés que ver tus propios defectos y tu propia batalla con vos mismo, ¿entendés? Y encima le tenés que dar un sonido lindo, porque tampoco es ladrarle a una persona, ¿entendés? El artista argentino, quien recientemente estrenó un nuevo disco titulado Y Sismo, contó por qué decidieron dejar de realizar el Quinto Escalón, aludiendo a que el evento había tomado una masividad tan grande que se había generado una especie de moda. Sí, en parte ya el Quinto Escalón había tomado una masividad muy grande y se había llenado de un público que estaba muy, en mi concepción, muy por moda, y viste, muy por qué era lo que molaba, ¿entendés? Y ya, vamos a verlo, vamos a verlo. Y menos lo había hecho con intención de hacer plata con eso, ¿entendés? No lo habíamos hecho con esa intención. Yo corté el Quinto Escalón porque dije, no, esto tiene que pasar una etapa más grande, ¿entendés? Esto tiene que evolucionar, esto ya se está viciando de algo que no voy a poder sacar a toda esta gente de acá, ¿entendés? Ya está. Van a seguir viniendo y cada vez más. Esta nueva oleada de gente que se había incorporado al Quinto Escalón, sumado a la visión de Alejo, llevaron a que el próximo paso en su carrera sea el de hacer canciones, generando un cambio radical en la música argentina. Cambiamos, cambiamos el juego, fue. No se hace más batalla de freestyle, ahora se hace show. Y los que quieran trabajar, pónganse a hacer música porque si no se van a morir de hambre. Corta. A nosotros hasta ese momento, de hecho empezamos a tener ya campeones resarpados, ¿entendés? De toque, woz, después de trueno, gente ya, o sea, una camada, todo de competidores, que eso ya vino después, pero ya teníamos esa camada de jugadores mundiales que le podían ganar a cualquiera del mundo, ¿entendés? Cuando esa vara estaba re alta, pum, la cortamos de cabeza y arrancamos con el trap, ¿entendés? Y eso fue en noviembre de 2017, el 11 del 11, que terminó el Quinto Escalón. Nosotros a los dos meses estábamos haciendo 50 fechas por mes. ¿Por mes? Sí, en un mes, en enero hicimos 50 shows, como diablo. Además, uno de los pioneros de la escena argentina recordó lo que significaba el Quinto Escalón, la cual muchos recuerdan como la mejor competencia de habla hispana, en donde se encontraban los mejores talentos de la región. Muchos le dicen como la competencia de plaza más grande de la hispana, ¿entendés? Como así, en crudo, lo más grande que pasó de freestyle, ¿entendés? Porque era sobrenatural, no sé cómo hacía la gente, y la gente gritaba igual, la gente venía a las 2, 3 de la tarde, se quedaban hasta las 10 de la noche. Una locura. Ya en un momento, a los 3, 4 años, éramos 2.000 personas, sin micrófono, sin nada, una ronda de 2.000 personas, con todo adentro, corte de gladiadores. Gracias. 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 Gracias.